Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una carpa de circo tenemos payasos asesinos del espacio exterior. Film dirigido por Stephen Chiodo y protagonizada por Grant Kramer, Susan Snyder, John Allen Nelson, John Vernon y Michael Siege con una duración de 88 minutos del género ciencia ficción terror y comedia fue estrenada en 1988. En las afueras de la ciudad de Kresenkov Mike y su novia Debbie están estacionados con otras parejas en el mirador de los amantes. Ya sabéis para hacer manitas cuando ven un extraño objeto brillante que cae a la tierra. Cerca de allí, el granjero Gene Green, un borracho del pueblo creyendo que es el cometa Halleck, se aventura en el bosque para encontrar el lugar del impacto y menuda sorpresa va a tener el viejo. Se topa con una gran estructura similar a una carpa de circo y él y su perro son capturados por misteriosos alienígenas payasos. Mike y Debbie llegan para investigar por sí mismos. Al entrar en la estructura descubren un interior complejo con ascensores y habitaciones extrañas. Encuentran a Green gelatinizado, encerrado en un capullo parecido a algodón de azúcar, de color rosa. Entonces, son vistos por un payaso y no me extraña porque escondidos tampoco es que los tuvieran mucho. Les dispara palomitas de maíz con un arma similar a un bazooka y otro usa un perro globo viviente y esto no ha hecho más que empezar. Los dos, escapándose por poco, informan del incidente al exnovio de Debbie, el ayudante Dave Hanson, y a su cascarrabias compañero, el ayudante Curtis Mooney. Mike y Dave regresan al bosque solo para encontrar que la carpa de circo se ha desvanecido, dejando un gran cráter en su lugar. Viajan al mirador de los enamorados solo para encontrar todos los autos abandonados y cubiertos con una sustancia similar al algodón de azúcar, al igual que al viejo. Los payasos comienzan a capturar al agente del pueblo en capullos usando pistolas de rayos más parecidas a juguetes. Varios payasos realizan bromas y se burlan con actos de circo, lo que resulta con la muerte de muchos de los espectadores. Mike y Dave son testigos de como uno de los payasos usa títeres de sombras para encoger a una multitud de personas y luego arrojarlas en un saco de palomitas de maíz, que se revelan como criaturas que devoran a sus presas. De regreso a la estación de policía llega un payaso y bueno, Muni se ríe de él llamándole Dudu. Él se levanta y le dice a Dudu que está en su territorio y el payaso como bienvenida a su territorio le enseña unas flores y claro, como buen payasín de las flores sale agua, que le moja toda la cara. Entonces lo arresta creyendo que es un bromista adolescente. Dave regresa a la comisaría para encontrar a dos prisioneros encerrados en capullos dentro de las celdas. Y el payaso usando a Muni ya fallecido como muñeco de ventríluco. Dave dispara a la alienígena en la nariz, lo que hace que gire salvajemente como una peonza y explote. Mike se encuentra con sus amigos Rich y Paul, los hermanos Terence, y usan el altavoz del camión de helados. Conducen por la ciudad intentando advertir a la gente sobre los payasos. En la casa de David, las palomitas de Mike de su encuentro anterior con los payasos se convierten en payasos juveniles y la atacan. Logra escapar de ellos, pero otro grupo la atrapa en un globo gigante. Mike, Dave y los Terence son testigos de la captura de Debbie y los persiguen, siguiendo a los payasos hasta un parque de diversión y a la carpa del circo. Y en el acto final de esta historia, un guardia de seguridad del parque haciendo su rueda nocturna se encuentra con un coche, vamos a llamarle payasil. Se abre la puerta y empiezan a salir payasos de su interior. Después de salir, los cinco payasos con tartas en las manos, lo cubren enterito y al parecer muere trágicamente. Por otro lado, en el mismo lugar, viajando a través de la casa de la diversión, los hermanos Terence son separados y caen en una piscina de bolas. Ahí se encuentran con dos payasinas sexys. Bueno, sexys, sí, sí. Después de que Dave y Mike presencian a un payaso que usan una pajita loca para beber sangre gelatinizada de los habitantes, rescatan a Debbie y huyen a un laberinto lleno de trampas. El trío se encuentra rodeado por payasos. Los Terence llegan a su camión de helados y usan la megafonía para distraer a los extraterrestres. Una gigantesca marioneta de payaso, Jojo el Clownzilla, desciende y ataca. Después de que Jojo destruya el camión de helados, aparentemente matando a los Terence, Dave crea una distracción y Mike y Debbie escapan. La carpa empieza a girar en el aire, revelando que es una enorme nave espacial. Dave usa su placa de policía para perforar la nariz de Jojo y Jojo explota, destruyendo la nave extraterrestre junto con él. Un coche de payasos cae del cielo y Dave emerge junto con los hermanos Terence, que sobreviven a la explosión del camión de helados escondiéndose en el congelador. Mientras el grupo observa los fuegos artificiales creados por la nave que explota, los pasteles caen del cielo y los golpean en la cara. Fin de esta historia. Sí, hay algunas fallas aquí, sobre todo en la actuación. Nadie en el elenco es absolutamente malo. Bueno, a uno que otro sí. Pero nadie se destaca por ser particularmente bueno, a excepción de algunos de los veteranos. Dano siempre aportó un increíble sentido de carácter a sus papeles y aquí, como el granjero Green, está en llamas. Casi literalmente en un momento. Vernon. Básicamente está interpretando a Dean Warmer con una placa. Y eso está bien, porque el oficial Money emplea la misma actitud sin tonterías. También ofrece una de las mejores líneas de la película. Kramer y Snyder son una pareja de pantalla decente y ambos son lo suficientemente bonos como para vender sus papeles. Nelson es un robot de procedimiento con una racha de celos. Es rígido, sí, pero eso también es parte de su papel. Sin embargo, ¿qué importa? Nadie mira esto por la actuación. Mi valoración de payasos asesinos del exterior es de un 6 sobre 10. Esta es una película de efectos de todo, incluido el fregadero de la cocina. Lo que significa que los hermanos Chiodo dejaron su bolsa de trucos y pusieron un poco de todas sus habilidades de efectos especiales en uso. Haciendo que cada fotograma sea más una obra de arte que una simple toma. Prótesis, miniaturas, animación, stop motion, pinturas mate, efectos ópticos... Esta es la ventanilla única de todos los fanáticos del terror para todas las cosas prácticas. No encontrarás un marco de CGI aquí. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.